Hola, los saluda Rafael Pineda. Bueno, la verdad que una etapa corta, bastante exigente. Los hemos intentado en los últimos kilómetros a intentar descontar. Los hemos sentido muy bien. Se ha visto que los rivales están demasiado fuertes, pero aunque ha demasiada carrera por delante, hemos hecho un cuarto puesto en la etapa. Nos sentimos contentos, motivados y de seguro que mañana en la crono daremos lo mejor para descontar y estar más cerca a la general. Hoy una etapa bastante dura. Agradecer a todos mis compañeros, al equipo CM Colnago. Una etapa bastante complicada. Al final me costó, pero logré mantenerme adelante un poco para luchar por la general. Voy cuarto. Mañana una etapa bastante exigente que define muchas cosas. Una contrarreloj bastante dura, pero bueno, nos encontramos muy bien preparados. Hoy fue un día complicado, pero bueno, esperamos seguir bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!